Un buen adorno, ya me habían dicho, ya. Ah, en la planta, ya en la planta. Pero acércate más, te va a ser el ruto. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya decepcionaste. Los alegares están en oro, están en oro. Ya pasaron por acá, ¿verdad? Ya estuvieron por acá. Ya jodieron. Como el con el desafío allá, ya estuvieron allí. Ya estuvieron perdidos por allí. La palabra de sangre. La verdad es que siniestrosos. Ya se lo ponen más cuerdos. Es nuestro deber decir palabras de hombre. Porque la palabra es una oración, es una invocación, así es a los nativos. Hablar es invocar. Por eso los nativos no hablan mucho. Porque cuando hablan, esa palabra tiene peso. Porque respetan tu conciencia, porque su palabra va a entrar en tu conciencia, va a entrar en tu corazón. Se dice que las palabras hieren más que las fechas, la palabra entra. 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 Por eso. Los de otros insisten, ¿no? Sabana Kirchner. Esa es el secreto. De ahí viene todo. Sabana Kirchner. Escuche. llénese, llénese de sabiduría cuando usted salga de aquí ya va a estar transmitiendo otra cosa se le va a salir, así se le va a escapar ¿y dónde estuviste? ¿qué ando viste haciendo? ¿por qué está diciendo esas cosas tan raras? lo que tenemos guardado en el corazón lo que nuestro corazón quisiera decir el lenguaje del corazón que nadie nos ha enseñado a transmitirlo está ahí pero no sabemos cómo expresarlo pero nuestros gurús nos desean expresarlo esto es lo que yo quería decir es lo que yo quería expresar solamente hablamos de lo que está en la mente la chicharra que está en la mente y así nos pasamos chicharreando hablando pavados cabezas de pescado papos curados vamos a ojalá papos curados entonces hay que parar con eso especialmente ahora en Kali Yuga porque el proceso de liberación comienza por la lengua todo se va a ir revelando todo se va a ir revelando pero todo va a partir de tu lengua ¿qué es lo que tú vas a decir? ese será tu compromiso con eso te vas a casar con eso te vas a amarra lo que estás diciendo por lo que tú dices se proclama se difunde aunque lo veas en el máximo secreto tarde o temprano se difunde y todo va a estar vibrando como dijo ese sadhu Siddha Maharaj habló de un sadhu cuando hubo una epidemia de cólera en la isla en Cacuta un sadhu dijo que el origen de esta epidemia de cólera son las mentiras que se dicen en la corte porque todas esas mentiras contaminaron el éter el éter contaminó el aire y el aire contaminó el agua esa es la versión de los sauros bueno y también en algunos científicos como Masaru Emoto Masaru Emoto él demostró científicamente que hasta la palabra escrita emite vibraciones eso también está los que hacen ¿cómo? no, no los del péndulo ¿cómo se llaman? ¿el radioestesia? hay elementos hay aparatos de radioestesia radioestesicos que miren las vibraciones y tú lo acercas tú lo acercas eso a un vagabalita y tiene una vibración y lo acercas a cualquier libro mundano y tú puedes medir científicamente es una cosa increíble todo está emitiendo una vibración entonces Masaru Emoto por ejemplo le escribía en un papelito te quiero y lo pegaba en un vaso de agua y el agua se ponía hermosa las moléculas después se ponía te odio no te aguanto claro y el agua y ahí están las fotos ahí de científicos entonces lo que dices lo que escribes no está emanando una vibración lo sutiles se manifiesten lo denso